Hola, estamos en Valparaíso y hemos caminado full por las full calles, que no hemos grabado nada y encontramos un lugar que es la Boca del Oso, que es comida vegetariana, vegana Cervezas artesanales Así que vamos a entrar a ver qué onda A ver, ¿qué pedimos? Pedimos dos empanadas Empanada de hummus y tomate y albahaca Con queso vea Vamos a ver qué es este Este es de hummus Y esta es la de queso A ver, pruébalo, pruébalo A ver si se usa el término paradojo como activado ¿Es que se ve como a humilado? Hello darkness, my old friend Empanada de hummus Exactamente lo que debería ser increíble Bueno, ahora me voy a comer mi mitad de tomate con albahaca y queso ¿Qué tal está la de hummus? Ganadora, ¿no? Ganadora, ¿no? Ese camisito Está demasiado genial Está empanada Tengo pelada nariz y parece para un moco No lo sé, Rick Parece falso Esto cae acá Y ahí viramos a la derecha Y ahí vamos a llegar a comer en otro lugar más Ajajajajaja Guajajaja Muy buena Bueno, en verdad hemos estado paseando durante horas Y más mongolazos que no hemos grabado nada de lo que vimos Y también comimos besos ayer O sea, de hecho estamos desde ayer en Viña y hoy vinimos a Valpo Pero no hemos filmado nada, así que Básicamente Valpo se trata de graffitis y subir Miren, subir cosas Subir y bajar Hay que saber subir y bajar Hola perritos A ver, ya encontramos el sitio Está súper refundido Esa... Esa calle ahí es Ecuador Y aquí hay como un pasaje Y luego llegas a una puerta lámpara Media lámpara la plena Que es esta acá Mientras por estas rejas Me gustaría vegana, cupcakes, fajores, tortas, fondant Vamos a ver qué onda Hola 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 Yo me pedí un completo italiano O sea, un hot dog italiano De seitan, tomás de palta y veganesa ¿Qué es esto de aquí? Charbel se pidió un... ¿Qué te pidió un... Un neptuno Una hamburguesa, ¿no? Un amasado Es un amasado neptuno Neptuno Esto Sailor's Neptune Bueno Vamos a intentar comerse completo, vean ¿Qué tal? Es un amasado Es un amasado ¿Qué tal? Que te hiciste el amasado Vamá A ver Vamá Están amasados Está amasado Es full seitan, ¿no? ¿Tienes veganeso? Eso es picante ¿Esto es Merkel? Putas en, ¿no? Esta es la cocina de la Vetera Rebelde Redes sociales Buenazo Mira a este perrito ¿Qué tal te pareció la jamma? Buenazo, ¿no? Buenazo Y habían cosas que... Puta, se ve súper raro esto Que comenzó a hacer frío El gorro Habían cosas que no pedimos Porque ya no nos entró más Porque no habíamos comido esas empanadas Y habían... Había pa y limón Había Torta de chocolate Habían fracuchinos Habían full, full cosa Habían alfajores también Alfajores también Pequenos de manjar Y de... Como un mousse O algo así Sí, de mousse Habían cosas... Putas épicas Y... Gente que salió a nosotros Se pilló ciertas cosas dulces Y se veía demasiado, demasiado rico Así que creo que más... Que he recomendado ese lugar Ah sí, en lugar de... De ir por el camino que entramos Hay unas escaleras alternas De bus... De vuelta a Viña De buseteo De vuelta a Viña Es atardeciendo Y súper chévere Hay full cosas que hacer Mira, hay una discoteca En el techo Acá Hay full cosas que hacer Está muy, muy bacán Y hay bastantes opciones veganas No fuimos a todas Obviamente porque no nos entraba Se llama El Huevo La discoteca Huevo Ajá El Huevo.cl Hey! Estamos en Viña Y hoy hace frío Full frío Full frío Full frío Y no hay sol Nada, estoy Está súper gris Está súper gris Sí, súper gris Y ahorita estamos caminando A un museo Y luego nos vamos a almorzar A un lugar que se llama Libre Libre Que es todo vegano Estaba perfecto Estaba perfecto Está querido No se puede sorprender ¿Estamos perdidos? No Si aquí miramos a la derecha Dos cuadras Y una cuadra más a la derecha Y vamos al restaurante Dos y treinta y seis Vamos a caminar un rato Aunque Un juguito por ahí Hay que pegarnos Entonces Un jugo Yo me tomaría un café La verdad ¿Dónde estamos? En Libres Comida vegana Cocina vegana Libre Recién están abriendo Vamos a ver qué hay Vienen estas promociones ¿Qué vamos a ver? Un panache Mira toda esta vaina Mira toda esta vaina Hoy sí me como un postre fijo No hay pasaje adentro Para el frío Pero no sé ¿Nos sentamos aquí o allá? Hay una man que tiene... Te estaba filmando a ti Y ahora le he vuelto a la cámara Era para mostrar mis empanadas Yo me pedí eso Charbel Una hamburguesa Ahí Café Con más azúcar Y me trajeron Chocolatito Que es vegano Este es mi plano Y hay sal y orégano Gracias Gracias Empanada con papas Y una hamburguesa Y una hamburguesa Y una hamburguesa De alnese Como de ajo Está genial Está muy rocantolo ¿Qué tiene esta hamburguesa? ¿Seitan? No, lentejas Amores de lentejas Con aceitunas negras Y una pasta de agua Como el queso Muestra un poquito El queso Por aquí hay quesillo Tiene queso de tapioca Entonces el tapioca Que es como el queso Como el mozarella Épico Maravilloso Yo tengo... Pedí esto extra Me costó 900 pesos extra Para ponerle una empanada La empanada está... Sí, antes Y las papas están geniales, ¿no? Y la veganesa Está épica Y... Vamos a probar A ver, pruébalo Esto es una locura Métele, métele, métele Está genial La combinación de los sabores ¿Aceitunas negras con palta? Claro, aceitunas negras con palta ¿Te puedo robar una aceituna? Por supuesto Está muy fluido Me llamo Me llamo La empanada Que es de choclo Con champi Y tiene queso también Y le voy a meter La mayo Y ya, bueno Ya le doy una mordida Y está Está muy rica Épico, ¿no? Épico Bueno, ya, chao Bueno, pedimos un... Al favor Para llegar ¿Cómo Mierda Hacen los influencers? No puedo No soy influencer A ver, muéstalo A ver, muéstalo A ver, muéstalo A ver, muéstalo Está yo ni con dos manos, po El peor Este es de maní con frambuesa Y se ve... Épico Demasiado épico Son súper ricas, ¿no? Las papas estuvieron... Y no son fritas, por si acaso Porque son todas broneadas Sí, están súper crujientes Sí, están súper crujientes Pero ahí ponen que no la fríen Que nada lo envíen en aceite Que nada es refrito El aceite y todo es... Horneado Está muy, muy frío Sí, está frío Oye... Digo que tenemos que irnos a la casa nomás No, pues hay que pasear Ay... Bueno, caminemos rápido Entonces como para... Para que nos entre el calorcito como ayer Yo me compraría un café Para tenerlo en la mano Ahorita vamos al malecón A dar una vuelta A cagarnos de frío A cagarnos de frío con la brisa al mar Y... Fácil encontrar un lugar para... Para chilear un rato Sí, o comer algo más vegano O... Que estoy llena Pero... Qué chucho, eh? Mantequilla, maní, franguesa Se ve bastante el mismo ¿Qué tal está? Está muy rico ¿Me voy a dejar probar? No ¿Puedes? La guita está épica también ¡Mmm! Mantequilla con franguesa Mantequilla con franguesa ¿No? Súper rico esto Súper rico Quiero otro café Esto es... Todo lo que está mal en el mundo Paseo... Es horrible, ¿no? Pobrecito Es un frío lorto No hay nadie que quiera pasear esta mierda Y lo tienen parado ahí durante horas todo el fucking día Como el orto, ¿no? Como el orto Pobre animal Eso no se hace Hey, estamos en un muelle Más mando más frío Más mando frío Más mando frío Está la playa Pero está rico igual Eso igual está chévere Está chévere ¿Cáiste? ¿Te caes? Se me caigo ¿No lo has caído? De nuevo caes No No, no Pues sin querer Claro, pero estar yendo como gil En los barcos Mira, hay que hacer lo que tiene ese señor Ese señor tiene un café en la banda El sábado Esa es la posa Conseguimos un té 500 pesos 500 sopes 500 pesos Ahí con el seño Que te decía papi Te decía sí papi Sí papi Me voy a pasar calientito papi Hola paloma Que tripla arena Es como súper gruesa Es como súper gruesa Es súper gruesa Entonces es que es falso No es falso No lo sé Rick Parece falso Y vamos al otro lado Se llama Bali Y hay acair bowls Smoothies Y aquí en teoría está el almuerzo vegano Claro Hacen almuerzos diarios Y supuestamente el de hoy es vegano Y estamos en Bali Y subimos Porque está más calentito Es un chévere Y pedimos dos menús Nos van a traer las sopas Que son de lentejas con curry O no? Sí, es como una sopa Es una crema de lentejas picante Y el segundo Son unas pascualinas de acelga Que son unos pasteles de acelga Con ensalada Pero eso lo pedimos Para llevar ¿Cuál? Una sopa Piña lentejas Tiene Dijo que es picante Eso es Amjoli Y no sé más Esto es jugo de piña O sea como merken O sea no puede ser como Noob que también son picantes Creo que dijo como Ah no Piña o jengibre Y picante Las lentejas Que rico Está rica o no? Está riquísimo No sabe lo que es picante Y esto es lo que pedimos Para llevar Para llevar Estuvo increíble Esa sopa Que papi Que papito Que pasa Hola Que pasa cabezón Tronco de cabezón Que Tiene hambre Pero está gorda igual Está gorda señor ¿Vas cuenta que la mayoría De los gatos son machos? Sí Machos de gordo Veo Veo Se carchó Es tu madre No vas a comer De una emoción Y Coño